Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Dios, dice tu Palabra que para el que cree todo es posible. Si crees esta mañana que Él está aquí, Él está aquí. Si crees esta mañana que Él te está abrazando, Él te está abrazando. Hay personas aquí que necesitan recostar su cabeza en el pecho del Señor. Necesitan un consuelo, necesitan un tiempo de descanso, de reposo. La lucha no ha sido fácil, el caminar no ha sido fácil, pero el Señor dice recuesta tu cabeza y descansa. Gracias Señor, porque hemos aprendido que Tú eres nuestro descanso. Que fuera de Ti nada somos, que sin Ti nada tenemos. Así es que esta mañana, gracias por Tu consuelo, gracias por Tu esperanza. Gracias porque nos has enseñado a no confiar en los bienes, en las riquezas materiales. Si nos has enseñado y nos seguirás enseñando a depender de Ti. A creer Señor, que aunque en un momento no tenemos nada en la bolsa o en la cuenta del banco, jamás hemos visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque nuestra confianza y nuestra esperanza no está en los bienes que poseemos, sino en el Dios que es nuestro proveedor, nuestro pastor. Por lo tanto, nada nos faltará. Guarda esa palabra en tu corazón para que no te falte. Y papá siempre provea. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle todavía un buen aplauso al Señor esta mañana? De todo su corazón. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Amén. Puede tomar su lugar, puede sentarse esta mañana. Creo que Dios ha sido bueno este día, ¿no es cierto? Tómele la mano ahí al que está a su par y dígale, Dios está con nosotros, nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Qué maravilla, ¿verdad? Así es que estamos con nosotros esta mañana. Y yo creo que Dios tiene una buena palabra para nosotros hoy, para animarnos, para alentarnos. Toda la palabra que fue escrita en la Biblia, Dios la destinó para exhortarnos, para animarnos, para fortalecernos. Así es que creo que así podemos irnos este día, porque nunca jamás volveremos a ser los mismos, después de haber estado expuestos a su presencia y a su palabra. Tóquenle el hombro a su vecino y dígale, tenemos esperanza. Dígale, las cosas van a seguir mejorando, las cosas van a seguir cambiando. ¿Verdad que sí? Porque el Señor está con nosotros esta mañana. Muy bien, preparé un tema que Dios puso en mi corazón. Creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y para usted que se toma un tiempo también allá en su hogar y nos sintoniza a través de estos medios de comunicación. O quizá cuando vea este mensaje más adelante en los próximos días. Porque el anhelo de nuestro corazón es que Dios fortalezca, bendiga, sostenga a todos aquellos que son expuestos a su palabra. Así es que el tema, le puse un título, yo creo que puede ayudarnos. Y posiblemente podría ser una buena confesión si lo escribimos en nuestro corazón. Porque es una palabra que está escrita en la Biblia. Mayores y mejores obras. Diga conmigo, mayores y mejores obras. No mayores y mejores cosas, sino mayores y mejores obras. Porque yo creo que nada sucede si nosotros no le ponemos esfuerzo y trabajo. ¿Sí o no? Esta mañana yo aprendí tres cosas que quiero compartirle. Esto es extra, esto es gratis. Esto va por la misma ofrenda. Este, aprendí tres cosas esta mañana. ¿Cómo ejecutar las ideas? Diga conmigo, ¿cómo ejecutar las ideas? ¿Cómo yo ejecuto las ideas que tengo? ¿O por qué razón debo ejecutar las ideas que tengo? Todos tenemos ideas, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Todo el tiempo estamos pensando y generando ideas. Y muchas veces las situaciones que tenemos alrededor necesitan las mejores ideas. La creatividad para salir adelante. Creo que se nos ha enseñado nada más una parte del obrar de Dios a través de milagros. Mucha gente está atenida a los milagros. Mucha gente está esperanzada en que un milagro suceda. Algo así como de pronto llovió y de pronto paró la lluvia. Así me explico como que los milagros realmente fueran la solución a nuestra vida. Pero yo creo que Dios tiene preparados milagros para evidenciar su presencia, su realidad y hacer crecer nuestra fe. Pero creo que también Él quiere enseñarnos a trabajar, a hacer las cosas como se deben hacer. Así es que, le voy a dejar estas tres cosas. Número uno, escribir una de tantas ideas que usted crea que le pueda funcionar. Oiga lo siguiente. Porque todo el tiempo generamos ideas. ¿No es cierto? Las señoras, yo he visto a mi esposa en la casa cuando dice, tengo que cocinar algo, pero no tengo todo lo que necesito para lo que estoy pensando, pero quiero ver qué puedo hacer con lo que tengo. Y yo creo que ese es un principio bíblico. Lo que puedo hacer con lo que tengo. Se recuerda a la viuda que estaba endeudada, que el esposo era de los profetas y dijo, mi esposo era de tus siervos los profetas, pero nos dejó con deudas hasta aquí. La viuda estaba desesperada. Pero el profeta le hace una pregunta y le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Verdad? Había que generar con lo que había. Yo creo que las situaciones difíciles y los problemas de la vida se solucionan con lo que tenemos, pero necesitamos aprender a pensar generando ideas. Así es que cuando usted genera ideas, para solucionar, para mejorar, para cambiar algo, lo primero que debe hacer es escoger una de esas ideas y escribirla. Fíjense que interesante. El señor le dijo al profeta, escribe la visión, ¿sí o no? Una idea hay que escribirla. Voy a escribir esta idea que tengo, la escribe. Dos, trata de ponerla en práctica. No necesariamente esa idea va a funcionar al 100% o va a realizar todo lo que usted espera. Fíjense que interesante. Pero puede ser el primer paso para llegar a la solución total. Así es que, número uno, escribir la idea. Número dos, ponerla a trabajar, tratar de qué puede solucionar con esa idea. Y número tres, oiga, esto es muy importante. Es volver a escribir la idea con las mejoras que se lograron en la práctica. A ver si me explico esta mañana. Nunca va a mejorar una idea, si no trata de ejecutarla, de ponerla por obra. Me llamó la atención esa enseñanza, porque cuando yo estaba escribiendo el tema, mayores y mejores obras, estaba pensando que muchos hijos de Dios, no estamos acostumbrados a las obras, estamos acostumbrados a los milagros. Y necesitamos aprender a tener mayores y mejores obras cada día. Pero eso no va a suceder si nosotros no aprendemos a dar los pasos necesarios para tener estas mejores y mayores obras. Así es que, se le quedó. Número uno, escriba la idea, porque va a tener muchas. Pero escoja una y escríbala. Número dos, empiésela a poner por obra en práctica. Y número tres, reescriba, si la palabra cabe, de nuevo la idea. Y usted se va a dar cuenta que cuando la vuelve a escribir, algo más va a venir que no estaba en lo primero que escribió. O sea, haciendo crecer la idea. Así es que eso se lo dejo ahí, para que usted pueda comenzar a hacer mayores y mejores obras. Creo que de alguna manera todos en la vida, queremos mejorar en todo lo que hacemos. ¿Sí o no? Queremos ser mejores personas, queremos tener una mejor familia, queremos prosperar en todo lo que emprendemos, en el negocio que tengamos, en el trabajo que participamos. De alguna manera todos queremos mejorar, mejorar el salario que tenemos, mejorar el estatus de vida que llevamos. Todo en la vida creo que de alguna manera se debe mejorar, porque es la motivación que tenemos todos, o no es verdad. Así es que todos en la vida trabajamos para mejorar. Primeramente en lo que somos, y luego en lo que hacemos. Porque hay un principio que establece la Biblia, que si nosotros no conocemos quienes somos, no podremos hacer lo que pensamos. Porque acuérdense que tenemos que saber quienes somos, que tenemos y que podemos hacer. Muy bien. Así es que no hay mejor enseñanza para mejorar, que la palabra que está escrita en la Biblia, revelada por el Espíritu Santo. Porque yo creo que las aplicaciones de la palabra no siempre van a ser las mismas, porque ninguna de nuestras vidas es igual, o sí. Voltece a su vecino, mire si se parece a usted. Alguien volteó a ver a alguien y le dijo, ¿Qué se siente ser feo? Yo no he tenido esa experiencia, pero me imagino que debe ser un poco difícil. Así es que yo creo que todos debemos tener la mejor apreciación de cada uno de nosotros. Yo escribí tres objetivos que la palabra de Dios quiere lograr, lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Porque la Biblia dice que cada vez que él envía su palabra, cumple su objetivo. Entonces, número uno, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su palabra? ¿Qué Dios quiere hacer en esta enseñanza esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere provocar en nuestro corazón? Muy bien. Número uno, que todo lo que hagamos, oiga esto. Estamos hablando de obras, ¿verdad? Obras. Todo lo que hagamos, sepamos que viene de él. Porque si nosotros no reconocemos que las ideas, las habilidades, los dones, las destrezas que tenemos, vienen de él, nos jactaremos y caeremos en una necedad con aquello que hacemos, como lo vamos a aprender esta mañana en algunos personajes que encontré en la Biblia. Así es que, número dos, que somos administradores, no dueños. Si usted y yo aprendemos que todo lo que tenemos es del Señor, y que lo que él quiere de nosotros es que lo administremos para que lo hagamos productivo, nuestra manera de pensar va a cambiar. Porque creo que uno de los problemas de la humanidad es creer que todo es suyo. Que lo que ha logrado con su esfuerzo y trabajo es suyo. Pero acuérdense que el esfuerzo, el trabajo viene proveído por Dios, las ideas vienen proveídas por Dios, los encuentros para realizar inclusive un negocio vienen proveídos por Dios. Como hijos de Dios tenemos que aprender que todo viene de Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, así es que no somos dueños, somos administradores. Cuide la silla donde está sentado porque no es suya. Es del Señor y Él se la encargó. Ah, cuide la casa, cuide todo lo que tiene, porque eso tiene un dueño especial. Bueno, número tres. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para el cumplimiento de nuestro propósito en esta tierra, utilizando todo lo que Dios ponga a nuestro alrededor. Cuando nosotros aprendemos estas tres cosas, nosotros decidimos congregarnos. No por religiosidad de asistir un domingo a una iglesia, no por cumplir con Dios para que no me castigue, porque mucha gente va a la iglesia para que Dios no la castigue. Mucha gente diezma y ofrenda para que Dios le provea, para que Dios los bendiga. Entonces, la gente en su religiosidad tiene que dar, porque si no Dios no le va a dar. Fíjese usted que interesante y distorsionada la manera de pensar que en un momento hemos aprendido. Tal vez usted no, pero yo creo que algunos aprendimos mal muchas cosas. Así es que nosotros tenemos que entender que el que Dios nos congregue a recibir una enseñanza de su corazón va a ser para hacer mayores y mejores obras. Esas mayores y mejores obras se logran, número uno, sabiendo que todo viene de Él. Que sepamos que todo viene de Él. Dos, que no somos dueños, que somos administradores. Y número tres, que sin su dirección haremos lo que nosotros pensamos. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Encontré una historia en Juan... Déjeme ver, creo que le voy a dar una historia antes de esa. En Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7, donde dice que las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David diez miles, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? Oiga esto. De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nuestra vida esta mañana? Usted y yo somos únicos. Somos originales. Si quiere hacer la declaración conmigo, hágala. Si no, no, yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Nosotros somos quienes somos, ¿verdad? Y hay un dicho en mi tierra, no sé si en la suya, dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. O sea que de una u otra manera tenemos que estar conscientes que no lo sabemos todo, que no lo hacemos todo perfecto, pero que somos únicos. Somos originales. Nosotros no debemos competir en la vida. El día miércoles en el discipulado aprendimos que muchas veces nos va a tocar estar detrás del telón. Usted sabe que en las obras de teatro, en los conciertos, hay mucha gente trabajando que no se ve. Hay mucha gente haciendo posible el evento que nunca se va a ver. Entonces el día miércoles hablamos de el hijo que llevó los, el joven que llevó los cinco panes y dos peces. Y todas las prédicas se tratan del hijo y del joven y del niño y de Jesús y de los discípulos y de los cinco mil que comieron, ¿verdad? Hasta saciarse sin contar mujeres y niños. Pero ¿quién ha hablado de la mamá del niño? Nadie. Bueno, a lo mejor por ahí han hablado de la mamá del niño. Pero yo nunca había entendido eso y entonces empecé a ver que la mamá hizo un gran trabajo que nunca fue reconocido. Entonces, el Señor me llegó a pensar a través de la vida de Saúl que si nosotros no tenemos el concepto correcto de nuestra vida, de quiénes somos, nosotros vamos a caer en menosprecio hacia nosotros mismos, fíjense lo importante que es eso, y luego en resentimiento con aquellos que están a nuestro alrededor, o porque tienen más, o porque hacen mejores cosas, o tienen mejores obras según nosotros, y menospreciamos lo grande que nosotros estamos haciendo porque lo vemos demasiado pequeño o insignificante. Yo encontré que Saúl tenía un problema serio porque cuando la Biblia nos refiere a la información de Saúl, nos dice lo siguiente. Dice Kiss, Kiss es el papá de Saúl. Entonces dice Kiss, tenía un hijo llamado Saúl. Oiga lo siguiente. Era buen mozo, apuesto como ningún otro, como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. ¿Se imagina la apariencia de Saúl? No creo que Saúl pudiera tener un menosprecio a sí mismo cuando se viera en el espejo, sí. Ayer mi sobrino Pablo me estaba enseñando unas fotos de su trabajo físico y digo yo, ¡ay, ya quisiera yo! Pero en ese momento me recordé del mensaje y dije, ¡no soy único! Así es que... Y no que no quiera seguir buenos ejemplos o mejores obras, pero debo estar contento con lo que ahora tengo y lo que ahora soy para poder lograr mejores y mayores obras. Si nosotros no aprendemos a estar contentos con lo que tenemos o como estamos hoy, no lograremos mejores obras. Porque ese mismo resentimiento y conflicto interno va a detenernos en un momento determinado. Y oiga lo siguiente. Entonces, este hombre de alguna manera dice la historia que tenía una familia acomodada, el papá tenía recursos, acuérdense que andaba buscando unas burras, ¿no es cierto? Que se le habían escapado al papá, andaba buscando el ganado, digámosle así. O sea que no era una familia que estaba pasando por pobrezas ni por limitaciones en un momento determinado, sino era una familia mía. Aparte de eso, físicamente, él tenía con qué y de dónde. ¿Sí o no? Ahora, cuando el profeta le hace el llamado a Saúl, fíjese usted qué interesante esto. Y le dice que el Señor lo ha escogido para cosas grandes, para cosas extraordinarias, para gobernar su pueblo. Se imagina, Samuel dice, perdón, Saúl dice lo siguiente, en primera de Samuel capítulo 9, dice, ¿Por qué me dices eso? Le está diciendo al profeta, respondió Saúl. No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Mire cómo se miraba Saúl. El problema real de muchas personas no es caer, pecar o fallar. El problema verdadero es no querer levantarse, no querer volver a intentar, no querer volver a hacer otra vez aquello que tiene en su corazón hacer. Muchas personas cuando fallan, cuando pecan, cuando fracasan, ya no se quieren levantar pensando que todo terminó. Pero la voluntad de Dios es que lo intentes de nuevo. Voltece a su vecino, dígale, inténtalo de nuevo, fallaste, fracasaste, pecaste, inténtalo de nuevo, hazlo de nuevo, Dios todavía está contigo para lograr lo que un día empezaste. Yo creo que Dios siempre va a levantarnos el ánimo, no nos va a condenar. ¿Cómo lo hace mucha gente? Bueno para nada. Ya sabía, desde antes que comenzara sabía que ibas a fracasar, sabía que nos iba a ir mal. ¿Sabe por qué personas piensan así? Porque su autoestima y su identidad no está bien. El problema de Saúl no comenzó cuando vio que las mujeres cantaban, comenzó cuando él se miraba a sí mismo como nada, a su familia como nada, la más pequeña, la más insignificante. Bueno yo quien soy para estar ahí, la autoestima y la identidad de Saúl estaba mal. Y usted sabe que muchas veces la identidad que tenemos y la autoestima, está formado en los comentarios que se han hecho a nuestro alrededor. En todas aquellas críticas que las personas hacen a nuestro alrededor. Dios esta mañana quiere sanar nuestro corazón de todas esas críticas que en un momento llegaron a ocupar un lugar en nuestra vida. Porque no importa si hubo fracasos en nuestra vida, es tiempo de volver a comenzar. Pasaste por un divorcio, pasaste por una separación, te quedaste huérfano, yo no sé que cuántas cosas pudieron haber pasado en tu vida, este es el momento de comenzar de nuevo y lograr las cosas mejores y mayores que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Así es que esa historia nos puede enseñar que la actitud de resentimiento de Saúl, la actitud de recelo que tuvo con David, cuando se le atribuyeron sus diez miles a David y a él solo mil, y ahora mire que interesante esto, él era el rey. O sea que las batallas que ganaba David para quien iba a bendecir o a quien iba a poner más en alto. Si David lo que era, era uno de sus generales. Al final de cuentas, Saúl era el que iba a salir exaltado, pero mire como él no pudo soportar que las mujeres cantaran, porque en aquella época era costumbre después de las batallas, que las mujeres salieran y cantaran las victorias que el ejército traía. Así es que las mujeres salían y cantaban, pero estaban levantando a David con un mayor logro. Como que lo que Saúl había hecho era insignificante. ¿Pero a qué se debía eso? A la manera de pensarle él. Todo lo que tú hagas será significativo o insignificante según tu manera de pensar. ¿Cuántas esposas en la casa trabajan duro, limpian la casa, bueno, ordenan, arreglan, y como su insignificancia, fíjese, en su manera de pensar, no le permite sentirse satisfecha a sí misma por haber hecho todo lo que hizo, sino espera que la aprobación de las personas alrededor venga para sentir y creer que realmente lo que hizo vale la pena? ¿O fue un buen trabajo? De ahí los reclamos. A nadie le importa, a nadie se preocupa, sí, por eso es que a nadie me ayuda. Entonces viene una serie de reclamos y recelo contra aquellos que están alrededor porque empiezan a ver el disfrute de lo que hicieron y no reconocen el trabajo que hicieron para que ellos puedan disfrutar lo que tienen. A ver si entendí. No fue un trabalenguas, pero yo creo que lo que quiero explicar es que en un momento determinado lo más importante no es que las personas valoren lo que hacemos. Oiga lo siguiente. Lo más importante no son los comentarios alrededor, y no estoy diciendo que uno no los tome en cuenta, porque le voy a explicar en un momentito por qué los comentarios son importantes, pero lo más importante es que tú sepas que lo que estás haciendo es importante, valga la redundancia, que es valioso, que va a ser trascendente, como la mamá que cocinó los cinco panes y los dos peces, nunca se imaginó que el Señor usara eso para darle alimento a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. No importa lo que tú estés haciendo, grande, pequeño, significativo o no para otros, Dios lo va a usar de una manera tan maravillosa que tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Mira qué interesante y qué importante. ¿Por qué nosotros debemos tomar en cuenta los comentarios en un momento determinado? Para no dejarlo con la duda. Porque yo creo que las críticas, cuando sabemos tomarlas para edificación, son importantes. ¿Por qué la gente dice esto? ¿Por qué mi esposo dice esto? ¿Por qué estaba yo escuchando que cuando les preguntan a las mujeres ¿Cómo va tu matrimonio? A ver, de uno a diez, ¿cómo lo calificarías? Y le dicen las mujeres, ¿puedo decir cero? No, de uno a diez. Dicen las mujeres, bueno, uno arañando. Fíjese usted cómo los conceptos son tan diferentes, ¿verdad? Y luego le preguntan al esposo ¿Cómo consideras tú tu matrimonio? De uno a diez. Y dice el esposo, ¿podría decir doce? Como que en un momento La diferencia de manera de pensar y de creer que las cosas van bien Nos hace estar fuera de la realidad Tanto el que piensa o la que piensa Que está abajo de cero Como el que piensa que está arriba de diez ¿Si me explico esta mañana? ¿Por qué son importantes los comentarios? Porque necesitamos evaluarnos Para ver si realmente estamos donde pensamos que estamos Creo que para tener una restauración Primero debemos ubicarnos en el punto de partida Mire, yo soy un problema para las ubicaciones Yo entro a una tienda y cuando salgo ya no sé dónde está El día, ¿qué? Viernes Las señoras se quedaron entre el carro esperándonos Y Carlos y yo salimos a traer algo a la tienda Y en la plática, ya ve que como es uno que empieza a platicar Y me gusta platicar con Carlos muchas cosas de liderazgo De ideas, de trabajo En fin, íbamos platicando Entramos a la tienda Compramos lo que teníamos que comprar Como las esposas se quedaron en el carro Dejamos parqueado el carro A la salida en la puerta Por supuesto no estorbando Pero ahí a un ladito Para no tener que ir al parqueo Sino salir de la tienda Y luego el carro ahí a la mano Pero nosotros salimos de la tienda Platicando y nos fuimos al parqueo a buscar el carro ¿Qué le parece? Cuando llegamos al carro hubiera visto a las señoras Llorando de la risa Solo viéndonos Entonces yo tengo un problema de ubicación Yo sé que Carlos por seguir me iba conmigo No, el problema de la ubicación soy yo Porque vamos a un mall con mi esposa Entramos a comprar algo que necesita Salimos del mall, agarro el carro Me voy y me dice ¿Para dónde vas? Fuimos a comprar unas cosas a una tienda Salimos de la tienda Nos metimos al carro Agarré el carro Di la vuelta Dice vas al contrario Y uno a ver cómo es Aquí voy bien Al ratito Una U Entonces Sinceramente yo tengo un problema de ubicación Me cuesta ubicarme Si a veces salgo de mi cuarto Y no sé dónde está la cocina No, no es cierto Esa es una exageración ¿Verdad? Exagerar también es mentir Entonces Si tengo problemas de ubicación Y yo creo que en un momento Todas las personas Si no aprendemos a ubicar Nos ha visto usted Que en los malles Hay unos mapas Y hay un puntito rojo Donde dice Usted está aquí Ah yo Yo estoy aquí Ah bueno Entonces ya Y como que uno ya mira Para dónde se puede ir Y gracias a Dios Por esos mapas ¿Verdad? Que le dicen Usted está aquí ¿Se imagina yo sin esos mapas? Bueno la señora Así es que Este Entonces el punto es Que en la vida Nosotros debemos aprender A ubicarnos En el punto que estamos Para saber Qué es lo que podemos hacer Yo creo que Saúl Nunca se preocupó De su falta de De identidad Y de su autoestima baja Así es que Él estaba realizando Una vida Con una identidad Disfuncional Y con una autoestima baja De tal manera Que todo lo miraba negro ¿Ha oído usted Alguna señora Se ha oído Que alcanzado Como el catorceavo Matrimonio Y dice Me tocaron Catorce infelices Que no saben ser esposo Entonces Yo creo que Catorce ya debe haber Alguna diferencia ¿No es cierto? O sea ya ¿Verdad? Alguien tuvo que hacer Algo diferente El problema De la vida Es que cambiamos Las relaciones Cambiamos los lugares Pero no cambiamos El estilo de vida Que llevamos Muchas veces Lo que está afectando Nuestra vida Y podría decir Que algún 99% No son los lugares Ni las personas Sino la identidad Que tenemos La autoestima Que llevamos Va a ser la que va A ir edificando Todo aquello Que tenemos alrededor Por eso es que Esta iglesia Se dedica A crecer Diga conmigo Crecer En esta iglesia Crecemos en valores Crecemos en principios Para poder hacer La voluntad de Dios Y esto conlleva Tener una identidad Correcta Diga conmigo Yo soy ¿Quién soy? Y siquiera Dígale a su vecino Y no me parezco a ti Y dígale Y no me aflige Porque yo soy único Entonces Ubicarse donde uno está Es importante Cuando yo reconozco Esta mañana Yo le estaba diciendo A mi esposa A mi perdóname Porque yo todavía Soy un necio Me estás diciendo Las cosas que debo hacer Me estás dando ideas Para hacer Lo que tú crees Que debo hacer O que quiero hacer Pero no te digo Exactamente Lo que quiero hacer Entonces ¿Cómo me vas a ayudar Con tus ideas? Y cuando me das Sus ideas Yo me molesto Yo no las quiero tomar Porque no es exactamente Lo que quiero hacer Pero en que momento Le explique Lo que quiero hacer A ver si me explico Esta mañana Si nosotros No sabemos Donde estamos No podremos Ir a ningún lugar ¿Cómo está Nuestra identidad? Esta mañana Yo quisiera Que usted A conciencia Pensara ¿Qué concepto Tengo yo de mí? Porque el problema Es que hay dos polos O se siente Menos que todos O se siente Más que todos Y la Biblia dice Que cada uno Debe tener El concepto Correcto De sí mismo Bien ubicado Yo soy como soy Pero no soy más que nadie Ni menos que nadie Lo que yo hago Es lo que Dios Quiere que haga Mi talento No se parece Al del otro Mi habilidad No es como la del otro Pero es lo que Dios Quiere que haga El otro día El otro día yo le decía Si alguien quiere Ayudarnos en media Y Oscar le dice Mire todo lo que usted Tiene que hacer Durante las dos horas Que vamos a estar aquí Es que exactamente A los 35 minutos De haber comenzado Usted oprime este botón Y ese va a ser Todo su trabajo Hay un botón Y oprimirlo Y ya No yo quiero hacer Algo importante Dígame si no Muchas veces pensamos Que lo que hacemos No es importante Porque lo miramos Insignificante Pero yo creo Que cada uno Debemos aprender A ubicarnos Donde estamos Evaluar lo que tenemos Y así hacer Los cambios necesarios Creo que si Saúl Hubiera entendido Su posición De autoestima Y de identidad Él no hubiera tenido Problemas con David Que le canten 10 mil Sus 20 mil Al final de cuentas Yo sigo siendo el rey Que la esposa Haga como diga Como quiera Que vaya Pero aquí Yo sigo siendo el rey No el que mando Pero esa guardesela Por ahí Yo creo que Nuestra identidad Es muy importante ¿Dónde estás ubicado Esta mañana? Y te doy otro ejemplo Para ir terminando También que encontré En la Biblia De otra historia Y esta es otra manera De pensar Pero de alguna manera También con problemas Por lo que estamos Estudiando esta mañana Encontré una Una historia En Lucas 12 Y versículo 13 Al 21 Donde el Señor Habla sobre la parábola De un hombre rico Y dice este pasaje Uno de entre la multitud Le pidió Maestro Dile a mi hermano Que comparta La herencia Conmigo Como que eso No es muy extraño ¿No ha oído por ahí Usted? El que comparta Su pastel La Que comparta La comida Bueno Aquí dice Que compartiera La herencia El hombre replicó Jesús Perdón El hombre le pidió Eso y Jesús Replicó ¿Quién me nombró A mi juez O árbitro Entre ustedes? Tengan cuidado Advirtió a la gente Oiga esto Absténganse De toda avaricia La vida De una persona No depende De la abundancia De sus Bienes En otras palabras El Señor Les estaba Tomando El ejemplo Del que le estaba pidiendo Que hiciera justicia Con la herencia Es de que tuvieran Cuidado con la avaricia A lo mejor El que estaba pidiendo La ayuda Al Señor No se había dado cuenta Que tenía un problema De avaricia Y por eso Le estaba pidiendo A Jesús Que interviniera Para que el otro Compartiera la herencia Así es que entonces Jesús Para hacer un ejemplo Mejor Les habla de esta parábola Y dice Entonces les contó Esta parábola Mire como Jesús Contaba historias El terreno De un hombre rico Le produjo Una buena cosecha Los negocios Le iban bien A este hombre Así que se puso A pensar ¿Qué voy a hacer? No tengo Donde almacenar Mi cosecha Por fin dijo Ya sé Lo que voy a hacer Yo quiero que usted Le ponga atención A como él se expresaba Ya sé Lo que voy a hacer Derribaré Mis graneros Y construiré Otros más grandes Donde pueda Almacenar Todo mi grano Y mis bienes ¿Ya se dio cuenta? Bueno Y diré Alma mía Ya tienes Bastantes cosas buenas Guardadas Para muchos años Descansa Come Bebe Y gózate De la vida O en la vida Pero Dios le dijo Aquí está la diferencia Necio Esta misma noche Te van a reclamar La vida Y quien Se quedará Con todo Lo que Has acumulado Así le sucede Oiga esto Al que acumula Riquezas Para sí Mismo En vez De ser rico Delante de Dios ¿De dónde saqué Yo los principios Que él establecía Al comienzo De este estudio ¿Por qué tenemos Que reconocer Que todo viene De él? ¿Por qué tenemos Que reconocer Que somos Administradores No dueños? ¿Por qué necesitamos La dirección Del Espíritu Santo Para desarrollar La vida que tenemos? ¿Por qué si no Vamos a parar Como este hombre? Y yo no miro Que este hombre Este haciendo malas cosas Yo no lo miro Aquí en adulterio Pecando Robando Simplemente un hombre Trabajador ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Hizo producir su tierra Hizo plata Le fue bien En la compañía Le fue bien En su trabajo Le fue bien Este hombre Hizo las cosas Bien o no ¿Por qué el evangelio Siempre se dirige Hacia las personas Con problemas De deudas Con problemas De una enfermedad Terminal Con problemas De que el matrimonio Se le va a terminar De que los hijos De que los hijos Andan perdidos En drogas Y no sabemos Que hacer ¿Por qué el evangelio Casi siempre se dirige A personas Con problemas De ese tipo? Este hombre No tenía problemas ¿O sí? Un hombre Trabajador Un hombre Recto Aquí no dice Que andaba Del tingo Al tango Que era un Juan Charasquiao ¿A qué no dice? Entonces no vamos Entonces este hombre Estaba bien Haciendo plata Nada más Trabajando duro ¿A ver? Para la universidad De los hijos Para que La señora No le falte nada Para que Estemos bien Para tener un buen carro Para Este hombre Trabajaba Pero tenía un problema Grande En los principios Que estamos aprendiendo Y por eso Es que el señor ¿Cómo Dios le dice A un hombre En ese nivel De prosperidad En ese nivel De comportamiento En ese nivel De trabajo Y le dice Necio Ah O tonto ¿Por qué Dios Trata a un hombre Así? Siendo un hombre Trabajador Entregado ¿Sabe por qué? Porque nunca Tomó en cuenta A Dios En lo que hacía Mire sus declaraciones Se puso a pensar ¿Qué voy a hacer? El ego No tengo ni almacenar Mi cosecha Y por fin dijo Ya sé lo que voy a hacer ¿Quién? Él Haré Derribaré Construiré Cuando una persona Determina construir Su vida Por sus propias fuerzas Nunca se va a dar cuenta Que está perdiendo Su vida Al quererla construir Dígame ¿Cuántos matrimonios Se han perdido Porque los dos Se han dedicado A trabajar Y a trabajar Y a trabajar Y a trabajar Y a tener Lo que necesitan Que creen Que deben tener Porque el dinero Le soluciona Todos los problemas Ya no hay relación Matrimonial Ya no hay relación Con los hijos No hay relación Familiar Se acabó la familia Queriendo construir algo Porque no es No hay una conciencia Que todo viene de Dios Que soy mayordomo No dueño Y que para realizar Una vida Que realmente sea Fructífera Como Dios quiere Necesito su dirección Pero este hombre Todo lo hizo él Todo lo decidió Él Y Dios dice Necio Esta misma noche Vienen a traerte De aquellos Que te conté Ya te vas ¿A dónde vas? Y todo ese afán Por lo que trabajaste Y luchaste ¿A quién le va a quedar? Mire que tremendo ¿Cómo estamos caminando? Por eso yo le dije A mi esposa Hace un ratito La estoy contando Perdóname Porque todavía Sigo siendo Un necio Esta mañana Porque no Porque enseñemos Y hagamos Y hagamos Algunas cosas Ya bien Lo hemos logrado Todo Le dije Necesito mejorar Nuestra relación Contarte las cosas Exactamente Como las quiero hacer Para que tus ideas Y tus aportes Colaboren a llevarme O ayudarme A llegar Donde yo quiero llegar Pero todavía Sigo queriendo hacer Lo que yo quiero hacer Me explico esta mañana Estoy hablando De que aunque En un momento Estudiamos Aprendemos Estamos metidos Con Dios Trabajando Todavía tenemos Que seguir mejorando ¿Para qué? Para hacer Mejores Y mayores Obras Porque Él dijo Yo me voy Dijo A sus discípulos Pero ustedes Harán Mejores Y mayores No dijo Cosas Dijo Obras ¿Y sabe por qué Dijo eso Él? Porque dijo Yo me voy Allá con mi papá Pero todo Lo que me pidan Yo lo haré Para que mi padre Sea glorificado Mire que lindo O sea que En otras palabras Iban a ser mayores Y mejores obras No porque Iban a ser mejores Que Jesús Sino porque Jesús Les estaba enseñando Que el de las mejores Y mayores obras Era el mismo Que había hecho Las obras en él Que era su padre Dijo Porque todo lo que Yo les digo Todo lo que Yo hago No lo hago Porque yo quiero Sino porque Es la voluntad De mi padre Pregunta Lo que estamos Haciendo Será la voluntad De Dios O serán Nuestras propias Ideas El trabajo Que estamos realizando Ha sido dirigido Por Dios O es lo que Nosotros pensamos Que necesitamos hacer Tenemos que Reflexionar Porque podemos Perder la vida Podemos perder El hogar Podemos tener Una casa Pero perder El hogar Por no hacer Exactamente Lo que Dios Quiere que hagamos Porque solo Estamos haciendo Lo que nosotros Pensamos Que es lo que Dios quiere Que hagamos Ok Señor Todo viene De ti Quien es el que Puede hacer Las conexiones Sobrenaturales Que mejoren Nuestros negocios Nuestro trabajo Nuestro salario Es el Señor Cuando Dios Cierra Que dice la Biblia Así tenga usted La sabiduría La inteligencia Las ganas La puerta No se abre Pero cuando Dios Abre Quien cierra Si Dios Conmigo Quien contra mi Pero no podemos Tener una vida Sin involucrar A Dios Queriendo tener Lo que Dios Tiene para nosotros A ver si me explico Esta mañana No se trata De si estoy En una enfermedad Terminal No se trata Si estoy Perdiendo Mi matrimonio No se trata De si mis hijos Están en drogas Y tengo que buscar A Dios Porque necesito Milagros Para resolver Todo este desastre Que tengo a mi alrededor Se necesita Independientemente De tener una vida Con problemas O sin problemas Tener un Dios Que nos dirija Para hacer su voluntad Y el día Que vengan Por nosotros Que ya sea la hora Todo quede Como Dios Dijo que iba a quedar Y con quien debe quedar Por eso Él les dijo aquí Así le sucede Al que acumula Riquezas Para sí mismo En vez de ser Rico Para quien Para el Señor Necesitamos trabajar Para Él Necesitamos servir Al Señor Necesitamos hacer La obra ¿Cuál es la obra Más grande Que Dios necesita Que realicemos? Que las almas Se salven ¿Cuántas almas Diario están yendo Al infierno? Por no reconocer A Jesús En su corazón Por no recibir A Cristo Como Señor Y Salvador Y cada uno Metido en su propio Negocio Este hombre Hizo tantas cosas Tenía tanta plata No le cabían Los graneros Llenos Dijo Ah me voy a hacer Otros más grandes Tendría problemas De avaricia Pero que necesitamos Nosotros para saber Si no tenemos Un tipo de problemas Adentro Usted es avaro Se me hace Ay no ¿Cómo va a creer Yo avaro Yo no soy avaro Cualquiera de nosotros Puede dar un concepto De nosotros mismos Muchas veces sin saber Usted es orgulloso Yo orgulloso Mi orgullo es ser humilde O sea Muchas veces nosotros No consideramos Lo que decimos De nosotros mismos Porque ¿Quién conoce El corazón Del hombre? Solo Dios Yo le dejo Un consejo Esta mañana Y termino ¿Cómo lograremos Llegar a un nivel De vida Dependiente de Dios Número uno Rendir Nuestro yo Rendir Nuestro ego ¿Qué es el ego? Según la psicología El ego No es cuestión De egoísmo El ego Es cuestión De que Es una característica Oiga lo siguiente Que define a las personas Oiga por favor Que creen Que sus propias Opiniones E intereses Son más Importantes Que los temas Y en este caso Estamos hablando De Dios No de personas El problema Del hombre Es que si no Doblega el yo Si no rinde El yo A Dios Siempre va a vivir En sus propias Ideas Creyendo Que lo que está Haciendo Es lo que tiene Que hacer Porque En la psicología Ese es el concepto Del ego Número dos Tenemos que Desaprender Y Aprender Lo nuevo Porque Lo que nos Mal formó Necesita que Lo desaprendamos Y yo creo Que es más difícil Desaprender Que aprender Que aprender Porque la Biblia Dice que nuestra mente Está Viciada O sea que ya Para nosotros Es normal Y parte de nuestra vida Hacer lo que hacemos A ver Déjeme a la avispa En paz Y usted Míreme para acá Esté seguro Que no lo va a picar Entonces Voy a comenzar Voy a comenzar El tema De nuevo Termino yo Esta mañana Número uno Rinda suyo Entréguese al Señor No pero ya recibí A Cristo en mi corazón Si pero ahora Entréguese Ríndase a Él Díale Señor Haz conmigo Lo que necesites hacer Esta mañana Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Te entrego mis pensamientos Te entrego lo que yo creo Que es lo correcto Pero nadie mejor que tú Para que me digas Lo que es correcto Número dos Decídase desaprender Decídase votar Como dijo Pablo Todo el conocimiento Que he recibido Lo tengo por Estiércol Por basura ¿Se imagina? Lo que nosotros pensamos Que es lo sabio Lo mejor Que tenemos Lo que nos enseñó La moralidad La sociedad La humanidad Es lo mejor Hoy necesitamos votar Y tener eso Como basura No porque no sirva Oiga esto Sino por el excelente Conocimiento De la palabra Del Señor Dijo Pablo ¿Sabe qué es lo que Me ha sacado adelante? No son mis sabios Conocimientos O no Ni mis grandes estudios Sino la reflexión Del Espíritu Santo Cuando hago las cosas mal Porque si yo No podría decirle A mi esposa Ayúdame Porque sigo siendo Necio En mis propios pensares Y número tres Ponga en práctica Lo que aprende Y deje de practicar Lo que desaprende Porque las cosas No van a cambiar Si no hacemos Las cosas diferentes De nada sirve Que usted Oiga un consejo Y no lo pone En práctica De nada sirve Que usted Tenga una idea Y no la ponga A funcionar Para luego Hacer Una reflexión Del funcionamiento De la idea Mucha gente Desecha las ideas Hay de usted Personas que dice Te gustan estos hongos Y si no le gustan Los hongos Hablando de comida Dice Ay no No me gusta ¿Ya los probaste? No Hay mucha gente Que mucha comida No le gusta Pero nunca la ha probado Así hacen muchos Con el consejo de Dios Dicen El pastor Sus ondas Ah no Eso no es así Pero ojalá un día Entienda el pastor Como se hacen las cosas Aquí no se trata Si el pastor Entiende o no Porque yo tengo Una vida igual que usted Una vida natural Una vida de un hombre Común y corriente Después que me baje de aquí La cual necesita De la ayuda de Dios Para caminar Con forma a su voluntad Al igual que usted Yo necesito rendirme Y entregarle mi corazón Y entregarle ese yo Que tanto daño Me puede hacer Y necesito poner en práctica Lo que yo mismo Aprendo ¿Quiere que le diga algo? A mi no me gusta predicar Ni enseñar Lo que no he experimentado Porque como le recomiendo Una aspirina Para que le quite el dolor de cabeza Si yo nunca me la he tomado Pero hay mucha gente Enseñando tantas cosas Que no ha vivido Tantas cosas Que no ha experimentado Tantas cosas Que no ha suplido Una necesidad ¿Cómo van a funcionar? Bueno pruebe A lo mejor Yo le aseguro Que la entrega a Dios Es básica Para tener una vida diferente Yo le aseguro Que desaprender Y aprender lo correcto Va a ser lo único Que va a cambiar El curso de su vida Terminé Mayores Y mejores horas Vamos a orar Señor te damos muchas gracias Por tu palabra Gracias porque quizá Gracias porque quizá Hasta aquí pues Estamos haciendo bien Las cosas según nosotros Como este hombre Prosperó en todo Pero no nos hemos dado cuenta De la vida en ti ¿Qué pasaría si hoy Vinieran a pedir nuestra alma? ¿Qué pasaría si hoy Tuviéramos que morir A donde iríamos? Estaríamos seguros Si vamos allá Contigo a la eternidad Y estaríamos seguros De haber dejado Un legado Aquellos que estuvieron A nuestro alrededor Una vida impactada Por tu presencia Una vida impactada Por la obediencia Que tuvimos a ti En esta tierra Ayúdanos a reflexionar Y a ubicarnos Para poder hacer Los cambios Que necesitamos hacer Sé que tenemos Una vida por delante Larga, abundante Bendito sea tu nombre Pero que a partir De este día Si ya la vivíamos Para ti La vivamos todavía Mejor y más Entregada a ti Señor Si alguien quiere Recibir a Jesús Esta mañana En este lugar O allá En su casa Donde nos Probablemente Nos está sintonizando O nos sintonice Días más adelante Haga conmigo Esta sencilla oración Estoy seguro Que cambiará su vida Padre te doy gracias Por la oportunidad Que me das De reconocer Mi condición Hoy me arrepiento De todos mis pecados Te pido perdón Me arrepiento De haber caminado En mi suficiencia En mi prepotencia En mi orgullo En mi necedad Te pido perdón De todo mi corazón Señor Jesús Hoy te reconozco Como Señor Y Salvador De mi vida Sé tu el Señor De mi vida Dirígeme Enséñame Háblame Ayúdame A desaprender Lo que aprendí mal Y ayúdame A aprender Lo que debo Aprender Para tener Una vida Conforme a tu voluntad Te doy gracias Porque sé que ahora Que te recibo En mi corazón Tu Espíritu Santo Vendrá a morar En mí Y me ayudará A lograr Lo que yo no he podido hacer Gracias Padre En el nombre de Jesús Señor oro por todas Estas vidas Que hicieron esta oración Y se entregaron a ti Aunque por muchos años Hicieron la confesión De recibirte como Señor Y Salvador De su vida Oro por los que hoy Decidieron rendirse Oro por los que hoy Decidieron entregarse Oro por los que hoy Decidieron Señor Rendir el ego Y decir Señor Haz tu voluntad Y no la mía Como dijo Jesús Dándole lugar al Padre Para que hiciera su voluntad Y quizá muchas veces Como Jesús Digamos Yo no quisiera Hacer estos cambios Porque ya me acostumbré A vivir así Ya me acostumbré A hacer lo que hago Ya me acostumbré A tener el ritmo De la vida que tengo Jesús dijo Si posible fuera No hiciera el cambio No pasara por esa copa Señor Pero te dio la oportunidad Padre Como creo que te la están dando Tus hijos esta mañana Aquí y allá A través de los medios No se haga mi voluntad Sino tu voluntad Señor Para la gloria de tu nombre Así es que bendigo A todas estas personas Creo por el poder De tu Espíritu Santo Que cada uno Está siendo fortalecido Para hacer buenas decisiones Para que mayores Y mejores obras Realicemos en esta tierra Que glorifiquen tu nombre Y den a conocer tu amor A tanta gente A nuestro alrededor No necesariamente Porque estén pasando Un momento desesperado O depresión Sino simplemente Porque el afán De querer construir Lo material Los está haciendo Perder la vida espiritual En una relación contigo La vida familiar Y su misma vida En esta tierra Muchísimas gracias Padre En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para tu vida Si deseas acompañarnos Por favor Visítanos en Facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento de Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección O comunícate con nosotros Al 469-215-6985 Los pastores Eduardo y Amanda Vásquez Estarán ansiosos De conocerte Que Dios te bendiga Ricamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video